La práctica del BTT Una persona Sufre ahí Venga, apai 44, venga ahí, vamos Patateros El compañero está sufriendo Unos calambres en el cuádrices Que nos impiden continuar la ruta Apa Javier, venga, vamos ahí Apa ahí Como pedalea la gente en esta oscuridad Un reguero de ciclistas Esperando los últimos escollos Rosal número 392 Asier, venga Vamos Asier, venga ahí Rosal 83 David Esto de poner el nombre está guay, os quedáis acojonados Pensáis que os conozco y todo Aquí viene Iván Vamos campeón Viene Jesús Mi pelón y Luis Venga ahí, vamos Pues agua tengo poca Tengo un trifásico ahí Cuidado que viene gente Tengo un trifásico en la pata A ver, aquí Roberto Muy bien, ahí pedaleando José Antonio José Antonio ¿Qué nivel tiene esta gente? Muy bien Aquí tenemos a David Ahí el tío nos inmuta Ah, y nuestro amigo El líder Que a partir de ahora Lo vamos a llamar El calambre El trifásico El tato Que tiene unos calambres Que en la central de Baluña Venga, ya queda poco Por aquí viene la gente Venga, que esto no es nada para ti, hombre Venga Seguimos la lucha ¿Qué venís a animar? ¿A qué venís aquí vosotros? Pero no, oigo ruido Ni nada Venga, gracias Vamos a animarnos un poco El compañero va Va, el hombre Ahí Mira, con una mano Es que va sobrado Es que el pobre Estoy ayudando Ahí Animáis solo a los amigos Claro, no puede ser A victoriamente Dos y tres Dos y tres, cinco Ah, ya te he liado Ya te he liado No, no A ver, tres y cuatro Pues nada Bueno, a ver Cuatro y veinte Aquí tenemos a la jefa de carrera Con todo de firmas No, no, no Es un problema Muy bien, no me has apuntado 4, 3, 2 No me ha dado tiempo Te lo digo ahora Dos, siete, cuatro Dos, siete, cuatro Y dos, siete, tres Muy bien Dos, siete, cuatro Dos, siete, tres Muy bien, gracias Si no, luego nos dicen Que hemos acabado Yo, ¿qué hice? No Si el número de bici ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuatro, tres, tres Cuidado con los palitroques No te mejor la hecha Bueno, la llevas ahí un poquití volada por el culo No te va a dar en la rodilla Pero bueno Está en la nada más fuera Después de avituallar y coger fuerza Seguimos para adelante Kilómetro setenta y ocho Aquí nos metemos en este que es Ravalledo Con una subida así cañerita Acabamos de empezar Está bastante bien firme pero Venimos de por ahí abajo, ya veis Está marcando once por ciento, diez Bueno, poco a poco Miramos un ritmo tranquilito, disfrutando De la vuelta Un poquito a poco Vamos Terminando kilómetros Continuamos Aquí vemos el rosario de corredores Kilómetro ochenta casi Centeno y medio Opa, ahí Aquí está el tato Venga, Jesús Un par de kilómetros y arriba ¿Eh? Menos Esto ya lo has subido Esto ya lo has subido tú ¿Eh? Lo has subido ya Hay una buena rampa Me está encantando la ruta Es duritia Pero bueno Por aquí continuamos La zona es espectacular Me canso de decirlo Ahora estas rampas Me ha puesto un poquito Pero no más que un 20% En algunos tramos A respirar un poquitín Mirad por donde nos lleva esta gente Es que lo que digo yo Aquí va a salir un lobo O la avisa el lomo A subir para arriba Buenas rampas Sí señor Esto es mountain bike No es mariconeo Es que no que se baje Bueno, por aquí seguimos Kilómetro ochenta y medio Después de estar en el ayedo Hay que hay unas rampas Bastante potentes No sé, hemos salido aquí Hasta abierto Es una subida exigente Esta última De 11% 12% Bastante gañera Pero bueno La vamos superando Poco a poco Por ahí viene el compañero Y un poquito más adelantado Muy bonita esta ruta Le dimos para arriba Bueno, rampón Esto es para la nota Vamos a ver Si soy capaz Con ya ochenta kilómetros En las patas Ahí va que voy Si puedo Yo no podía Estoy como para Poner la rueda ahí Yo no podía Hombre A ver, venga A parte de yo Venga Ahí va bien Muy buena Muy buena Venga, otra Joder, ya lo sé Coño, pero Buena Vaya amistad Iba bien Pero no he podido Girar para la izquierda La falta de fuerza Y de técnica Ya Palogán 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 Pagogán Aquí hay que parar Tío, mirar un poco Venga Eso es de yo Dio Ay, pim pam Venga, da igual Tío, mirar un poco 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!